¡Suscríbete! Todo el mundo cantando conmigo Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos A ver lo que dice el coro Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Levanta las manos al cielo conmigo Aunque tenga mil problemas No es que algo sucede Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Se comienza a sentir La unción Que me hace cantar Cántale al Señor Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo Eso mismo estoy sintiendo ahora El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Tú mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Como es que dice el moro Cuando levanto mis manos Levanta las manos Levanta las manos